Tenemos que entender que es imposible hacer cosas nuevas con fe vieja Le voy a volver a decir es imposible hacer cosas nuevas con fe vieja Y cuando hablamos de fe vieja no es una fe que se vuelve ineficiente Sino una fe que debe aumentar Hay cosas para las que la fe el año pasado te alcanzó Pero hay cosas para que en este año esa fe del año pasado no te va a alcanzar Necesitas una nueva medida de fe Yo dije necesitas una nueva medida de fe Y con una nueva medida de fe viene una nueva medida de milagros Viene una nueva medida de acontecimientos sobrenaturales o supernaturales Que vienen para manifestar en tu vida lo que Dios prometió ¿Alguien Dios le prometió algo el año pasado? Mi tema en esta mañana un año nuevo Una fe nueva Díganle conmigo un año nuevo Una fe nueva Díganle que está a su lado un año nuevo Una fe nueva Díganle que está a su lado hermano Deja la cola del 2013 Aleluya Aleluya Pásese ya este año Pásese Al pasarse ese año Usted trata Al menos trate de hacerlo Si no lo logra la primera Inténtelo de nuevo Dejar atrás Lo que quedó atrás Pablo decía una cosa Pablo aprendió al principio Pablo decía una cosa Una sola cosa Olvidando lo que quedó atrás Pablo sabía que no podía ser futuro con el pasado Pablo sabía que si seguía trayendo los recuerdos del pasado No tendría futuro Pablo dice yo hago una cosa Yo me voy a olvidar de lo que quedó atrás Y me voy a extender lo que está adelante Enfrente O sea Tu futuro está enfrente Díganle que está a su lado Tu futuro está enfrente hermano Tu futuro está enfrente Si Dios hubiera querido que tú estuvieras Siempre viendo el pasado Tus ojos estuvieran en la cabeza En la parte de atrás Por eso tus ojos están enfrente Para que te mantengas viendo hacia adelante Y no sigas volteando la cabeza Hacia atrás Alguien dice amén Aleluya Hay gente que siguen viendo atrás Y quieren avanzar Le voy a decir vaya un hueco Porque el que no vea hacia adelante Va a caer en un hueco Y si tú sigues viendo hacia atrás Lo que pasó en el 2013 Y lo que me pasó en el 2013 Y en el 2013 me pasó esto En el 2012, el 2011, el 2010, el 2009 Jamás podrás hacer un futuro Año nuevo O un año nuevo O una fe nueva Díganle conmigo un año nuevo O una fe nueva Este año Hay mucho trabajo Hay que seguir evangelizando Las naciones del mundo Yo no puedo pretender Hacer lo que tengo que hacer este año Con la misma fe del año pasado Va a requerirse una nueva medida de fe Yo dije va a requerirse Una nueva medida de fe Hace algunos años atrás Cuando empecé a nombrar los años Empecé a darle un nombre a los años Recibí un mail de alguien Alguien Que no había recibido el pasado año O sea el año anterior No había recibido lo que Lo que aparentemente Él pensó que recibiría Razón por la cual En el nuevo año Me escribe un mail Diciéndome Que no está bien Que yo le esté dando A tantas expectativas A la iglesia Porque cuando alguien No ve sus expectativas cumplidas Se deprime Y cae en una Depresión La redundancia Y entonces Que no era bueno Obviamente yo no respondo Mail De esa clase Y le aclaro a usted Que yo prefiero Tener expectativas Para un nuevo año Que vivir este nuevo año Con las derrotas Del año pasado ¿Alguien está entendiendo Lo que estoy diciendo? Que se cumplan o no No es tu asunto Ni el mío Tu asunto Y el mío Es creer El asunto De Dios Es hacer Por esa razón Yo hago Lo que tengo que hacer Y Dios hace Lo que tiene que hacer Ya es bastante Con los anuncios Que se hacen Por televisión Y lo que repite La gente en la calle Para que usted Venga a la iglesia Y oiga Esto se está Poniendo feo Esto Se lo va a comer El coco Esto Va a ser peor Que antes Para que usted Venga a la iglesia Y siga oyendo Al Dios de gloria O al Dios De esperanza Y oiga Un incrédulo Hablar de un Dios De esperanza Diciendo Que el año Que está pasando Va a ser feo O sea Para yo oír Semejante tontería Me quedo en la casa Y prendo el televisor Y oigo los anuncios Pero como yo decidí Creer Sobre lo que oigo Y sobre lo que veo Yo dije Yo decidí creer Sobre lo que oigo Y sobre lo que veo Si usted hace Lo que tiene que hacer En la palabra De Dios Dios Lo va a honrar En aquel tiempo Isaac El hijo de Abraham Llegó A la tierra De los filisteos Y los filisteos Tenían años De sequía Pero Isaac Estuvo allí Y dice mi Biblia Que aquel año Isaac sembró Cuando había sequía Cuando nadie sembraba Isaac sembró Cuando nadie emprendía Isaac emprendió Cuando nadie creía Isaac creyó Y dice mi Biblia Génesis Que en ese año Dios bendijo muchísimo A Isaac Porque Isaac No sembró Basado en las estadísticas O en los indicadores Económicos del país Isaac sembró Basado en la fe En la palabra de Dios La consecuencia fue Que cuando nadie Tenía trigo Isaac tenía trigo El mercado del trigo Decía que el trigo No tenía precio Porque no había trigo Por esa razón Isaac dijo Mi trigo cuesta tanto Y todo el mundo Pagó lo que Isaac Dijo que valía el trigo Porque era el único Que tenía trigo Me llama la atención Que Isaac No sembró En los indicadores Del país Porque los sembradores Decían Que no podía sembrarse Porque no estaba Lloviendo Usted dirá Entonces bueno Pero el sentido común Lo que pasa es que El justo no vive Por el sentido común El justo por su fe Vivirá Dice mi Biblia ¿Alguien va a vivir Por fe? El justo hace Lo que otro no hace El justo dice Lo que otro no dice Eso lo hace Ser diferente Si usted sigue Hablando como todos ¿Cuál es su fe? Si usted sigue Esperando lo que Todos esperan ¿Cuál es su fe? Mira el que está A su lado Y dígale Un año nuevo Una fe nueva Gracias Jesús Siete cosas Para este nuevo año ¿Alguien va A ser diferente Este año? Eso va a determinar Este año Tú no vas a hacer Un año diferente Haciendo las mismas Cosas del año pasado Tienes que atreverte Dígale que está a su lado Atrévete Hay algunos Que van a caminar Por fe En ese año Y hay otros Que van a caminar Porque yo lo voy a Patear todo el año Desde este púlpito Y va a tener que caminar ¿Alguien dice Amén a eso? Pero usted va a caminar Dile que está a su lado Usted va a caminar Hermano Usted va a ganar Usted va a prevalecer Usted va a ser bendecido Dígale eso Primera de Reyes Capítulo 8 Bien decía el Pastor Paco Que somos gente persistente Y si hay algo Que hemos sido persistente Por años Es en la oración Esta iglesia Ora Y esta iglesia Aprendió a orar Persistentemente Hemos aprendido A ser incómodos Para el cielo Y hemos aprendido A ser Prácticamente odiados Por el infierno Dígale conmigo El que está a su lado Hermano No seas incómodo Para tu familia Dígale Sé incómodo Para el cielo Y sé de alguien Una mujer En Lucas 18 No lo busques Solamente créame Que fue tan incómoda Que el juez dijo Le haré justicia No siendo Que esta mujer Venga todos los días Y me incomode Todos los días En otras palabras Me la tenga que calar Todos los días Yo prefiero Darles un milagro Antes de tenerla aquí Todos los días Orando Fastidiando Tocando Llamando Aleluya ¿Alguna vez Ha tenido un hijo Que le dice Papi 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 Papá Papá Papi 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 Papá Usted puede estar Tan ocupado Haciendo lo que Está haciendo Pero no hay manera De que usted No haga un Paréntesis En su día O conversación O tarea Y le diga Tal vez no Con un tierno Si hijo Sino que le diga Con un Ostinado Si Ah Que Dime El hijo No le importa Que el papá Le diga Si Ya Ya Dime Que Al hijo Le importa Que el papá Le preste atención Porque es ahí Cuando el hijo Dice Ah papá Quiero esto Y esto Y esto Puedes dármelo Alguien va a ser Tan insistente En esta iglesia Que no Se convierta En alguien Cómodo Sino incómodo Para el cielo Vaya y sacuda A alguien Y diga Hermano Ponte incómodo Para el cielo No dejes De orar Por eso Los milagros Y las peticiones No tienen año Tienen necesidad No años Así que un milagro Que usted requiere Puede ser pasado El nuevo año Sin ningún problema Puede ser Traspasado De año en año Hasta que se cumpla Los milagros Y necesidades No tienen años ¿Alguien oyó eso? Usted sigue orando Por lo que venía orando Desde el año 2010 Y si es el 2014 Y no lo ha recibido Es un nuevo año Para tener una nueva fe Y ejercerla En esa misma situación Que todavía No se ha resuelto Pero este año Se va a resolver ¿Alguien dice amén? ¿No oí? ¿Alguien dice amén? Dígale que está Solo hermano Este año Si se va a resolver Aleluya Pero no lo pude hacer Con un dólar Más bajo No lo pudiste hacer No por el dólar Bajo Sino por tu fe Baja Oro a Dios Que así como subió El dólar Haya subido Tu fe ¿Alguien dice amén A eso? Aleluya Cuando usted Insiste a Dios En una causa E insiste E insiste 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 Usted comienza A ponerse Incómodo Para el cielo Comienza A ponerse Fastidioso No fue así Cuando Daniel Se arrodilló Aquel día Y dijo Que no iba A comer Ni iba A dejar De orar Hasta que Recibieron La respuesta Del cielo Y la recibió Entonces Dios Si se mueve Porque Para La persistencia Se falta fe Nadie Que Tiene fe Abandona Repito Nadie Que tiene fe Abandona Los que Abandonan Son los que Perdieron la fe ¿Qué es lo que Dios hace? Dios Cumple El pacto Como Dios Cumple El pacto Debe haber Alguien Exigiéndolo No Y Amén No puede Dios Cumplir Un pacto Que alguien No exige Pero si Alguien En la tierra Exige Un pacto Dios Está Obligado A cumplirlo En la tierra Alguien 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 Dice Amén A eso Primera Reyes Capítulo 8 Verso 23 Dice Dijo Jehová Dios Israel No hay Dios Como tú Ni arriba En los cielos Ni abajo En la tierra Que guardas El pacto Que hace Dios Guarda El pacto Pacto Que hace Dios Hasta cuando Lo guarda Hasta que Alguien Le recuerda El pacto Y Dios Dice Yo dije Eso Porque escrito Está Señor El pacto Que Dios Hace Y cuando Tú se lo Recuerdas Saca El pacto Y cumple El pacto Alguien Entendió Lo que Acabo De decir Una cosa Es guardar El pacto Una cosa Es cumplir El pacto Pero Dios No cumple Un pacto Que alguien Lo recuerda Porque Dios Ya lo guardó Ahora Una vez Que lo guardó Dios Necesita Alguien Tan persistente En la tierra Que le recuerde El pacto Para que Él Cumpla El pacto Alguien Dice Amén A eso Sabe Porque usted No tiene Más Porque no Le recuerda El pacto A Dios Pero Dios Lo guardó Dios Lo tiene Habrá Alguien Que se Lo recuerde Habrá Alguien Tan Fastidioso Que le diga Que le diga Tú has Dicho Acerca De mí Y de Mi Casa Tú has Dicho Acerca De mí Y mi País Tú has Dicho Y cuando Alguien En la tierra Tiene tanta Fe Y persistencia Para recordarle A Dios El pacto Que Dios Hizo Antes Guardó El pacto Que tú Haces Ahora Recuerdas El pacto Que Dios Hace Después Cumple El pacto Alguien Dice Amén A eso Aleluya Cuántos Van a ver El pacto Cumplido En este Año No Y Amén Cuántos Van a ver El pacto Cumplido En este Año Dios Guarda El pacto La gente No entiende Que Dios Guarda El pacto Y Piensan Que guardar El pacto De parte De Dios Es suficiente Pero Si fuese Suficiente Dios No pusiera A orar Gente En la Tierra Eso Indica Que Dios Guarda El pacto Eso Me habla De De Estabilidad En las Promesas O sea Dios Dice Estoy Y Dios No lo Olvida Que hace Dios Dios Lo guarda Y después Que alguien Se lo recuerda Dios Lo saca Dios Lo recuerda Y Dios Lo cumple Si usted No le Recuerda El pacto A Dios Dios Lo tendrá Guardado Por todos Los años Que tú Lo dejes Ahí Tu problema No ha sido Falta De Asistir A la iglesia Falta De intentar Algo Has intentado De todo Tu problema Ha sido No recordarle El pacto A Dios Porque Dios Cumple El pacto Dios Cumple Sus promesas Dice mi Biblia Y como Dios Cumple Sus promesas Yo debo Recordarle A Dios Lo que Él Prometió Y usted Dirá Pero Dios Se recuerda Claro que Si Dios Se recuerda Pero Dios También Dice mi Biblia Usted lo ha Leído Y se Acordó Dios Yo lo he leído No una Varias veces Y se Acordó Dios De las Palabras Que había Dicho Y usted Dirá Bueno Pero a Dios Se le Olvidan Las cosas Tal vez No se Le Olvidan Pero Necesita Que se Le Recuerde O sea Dios No se Acuerda Pues Dios Se Acuerda Cuando Tú Se Lo Recuerdas Pero Dios No es Todopoderoso Lo es Pero hay Cosas Que yo No voy A poner En juicio Solamente Voy A ejercerlas Como Un bien O un derecho Que tengo Yo tengo El derecho De recordarle A Dios Lo que Él dijo Y leo Mi Biblia Que Dios Se recuerda De algunas Cosas Si Dios Se recuerda De algunas Cosas No se Le olvidó Pero No lo Tenía Presente Cuando Todo lo Tiene Presente Cuando Alguien En la Tierra Con Fe Con Persistencia Se lo Recuerda Pero Dios Tiene Ese Pacto Guardado Y Si no Lo tuviera Guardado Tú No tuvieras Oportunidad Pero Como Él Lo Guardó Él Lo Saca Él Lo Lee Y Después Que Lo Lee Él Lo Cumple Así Que Déjese De tonterías Este Año Nuevo Requiere Una Medida De Fe Nueva Y Usted Debe Agarrar Todo El Pacto Y Traerlo Al 2014 Y Seguir Orando Persistentemente Porque Dios Cumple El Pacto Alguien Díseme A eso Ok Díseme Hermano Recuerde A Dios Todas Las Promesas Y yo Sé que Hay gente Soberanista Que Dicen No Es Así Dios Acuerda Todo Claro Que Si Dios Es Dios Pero Yo Tengo Una Sola Cosa Para Dirigirme Y Es Esta Biblia Y Si Esta Biblia Dice A veces Que Dios Se Acordó Dios Se Acordó Dios Se Acordó Cuando Exactamente El Pasaje Que Leyó El Pastor Paco Hablando De Cornelio Que Le Dice El Ángel Tus Ofrendas Y Oraciones Han Subido Para Que Para Memoria El Original Dice Para Ser Recordadas Entonces De Alguna Manera Algo Exigió Cornelio En La Tierra Que Dios Recordó Y Dios Envió Ángeles A Cumplir Esa Promesa Si Usted Cree La Palabra De Dios Usted No Dejará De Orar Por Lo Que Usted Oró En 2013 No Dejará De Orar Por Lo Que Oró En 2012 Hasta Que Vea Lo Que Usted Oró Cumplido Aunque Sea En 2015 No No Escuche Amén Aquí Ahora Dios Es Soberano Para Decir Que Año Lo Va A Hacer Pero Usted Es Obediente Para Orar Por Eso Todos Los Años Hasta Que Se Cumpla Alguien Va A orar Por Eso Todos Los Años Hasta Que Se Cumpla Entonces No Deje De Orar Por Eso Dígete A su Hermano No Deje De Orar Por Eso No Sueltes Esa Petición Sigue 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 Porque Lo Que Va A Hacer Que Dios Cumple El Pacto Es Tu Persistencia En Ese Pacto Alguien Dice Amén A Eso Número Dos Marcos Cinco Marcos Cinco Marcos Cinco Marcos Vamos A Correr Un Poco Marcos Capítulo Cinco Verso Treinta Y Mientras Él Aún Hablaba Vinieron De Casa Del Principal De La Sinagoga Diciendo Tu Hija Ha Muerto Para Que Molestas Más Al Maestro Tu Hija Ha Muerto Eso Está En Que Tiempo Tu Hijo Tu Hija Ha Muerto Está En Que Pasado La Noticia Es Esa Cosa Por Lo Que Tú Creías Está Muerta La Finanza Muertas La Esperanza Muertas La Visión De Futuro Muerta La Noticia Es Clara Tu Hija Ha Muerto La Sugerencia De Incredulidad Es No Molestes Más Al Maestro Lo Primero Que Usted Hace Cuando Siente Que Esa Razón De Oración No Ha Prosperado Es Que Murió Y Una Vez Que Siente Que Esa Razón Por La Cual Usted Oraba Murió Usted Tiende A Dejar De Orar Por Eso Porque Tiende A Pensar Que Seguir Molestando A Dios Por Eso No Vale El Es esfuerzo Ahora En Este Punto Jairo Ya Había Oído La Palabra De Incredulidad La Palabra De Lógica Y Sentido Común Pero No Había Oído A Jesús Jesús Oyó La Noticia Aún Creo Yo Que Jesús Sabía La Noticia Antes Que Se La Dijera Y Cuando Jairo Levanta Su Vista Y Ve Al Maestro Y Hace Contacto Visual Con Los Ojos Del Maestro Jesús No Le Hizo Mi Sentido Pésame Jairo Hay Gente Que Cuando Usted Viene Le Dice No Hermano Me Pasó Esto Y Esto Y Esto El Otro Le Dice Viste Son Veladores De Milagros Solo Que Un Velador De Milagros Veladores De Muertos Son Especialistas En Terminar De Matar Tu Esperanza Jairo Tu Hija Ha Muerto Consejo No Moleste Más Al Maestro Jairo Ve Al Maestro Se Le Salen Las Lágrimas Ve Al Maestro Y Jesús Le Responde A Jairo Las Siguientes Palabras Le Dice Y le Grita No 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 Temas Solo Aleluya Aleluya No Permitas Que Lo Que El Diablo Hizo En El 2013 Te Evite Obtener Lo Que Dios Hará En El 2014 ¿Alguien Alguien Dice Amén A Eso Haga Algo Para Dios Acuda Alguien Y Dígale Hermano No Permitas Que Lo Que El Diablo Hizo El Año Pasado Te Evite Obtener Lo Que Dios Hará Este 2014 ¿Cuántos Esperan Cosas Grandes Este Año ¿Cuántos Esperan Grandes Milagros En Este Año ¿Cuántos Esperan Que Dios Va Hacer Algo Mejor Y Mayor Que Lo Que Hizo En El 2013 Aleluya No Permitas No Permitas Que Lo Que El Diablo Hizo En El 2013 Te Evite Obtener Lo Que Dios Hará En El 2014 Heridas Del Pasado No Pueden Evitarme Victorias Del Futuro Repito Eso Heridas Del Pasado No Pueden Evitarme Victorias Del Futuro Pero Alguien Me Hizo Esto En El 2013 Ya Que Eso No Evite Recibir Lo Que Dios Quiere Darte En El 2014 No Pases Odios Y Rencores Del 2013 A Este Año Déjalo Atrás Déjalo En El Pasado Jairo Recibe Recibe Semejante Palabra De Jesús No Temas Solo Cree Jairo Se secó Las Lágrimas Y miró De reojo El que le había Dado La noticia Le cayó Fe Y lo Miró Y le Dijo El que Estaba Ahí Al lado Y le dio La noticia Le dio Y Le dio Y Después Que le Hizo Ese Gesto No Fue Gafo Ni Bobo Camino Y se Le paró Atrás Al Maestro Aléjate De Esa Gente Alguien Oyo Eso En Esta Mañana Aléjate De esa Gente Negativa Gente Negativa Te van a Alar Hacia Su Incredulidad Amén Díganle Párate Cerca De Jesús Párate Cerca De Jesús Ay No Fue Bobo Decidió Pararse Cerca De Jesús Y Alejarse De Aquel Zamuro Cuervo Y le voy A decir Una Cosa Es Preferible Que usted Pierda Lo Que Sea Lo Que Sea Un Primo Un Tío Negativo Un Hermano Negativo A que Pierda Un Futuro Alguien Dice Amén A eso No Olvídelo Su Futuro Es Su Futuro Aleluya Que Me Da Cosita 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 Le va A dar Cuando Caiga En Mimo Hueco Porque No Puede Otro Ciego Guiar A otro Ciego O Un Ciego Guiar A otro Ciego Se Requiere Por lo Menos Un Tuerto Por lo Menos El Tuerto Algo Ve No Tendrá Veinte Veinte De Visión Pero Ve Un Ojo No 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 Diciendo Que Ande Con Un Santo Brincando De Nube Nube Pero Por lo Menos No Ande Con Un Incrédulo Cayendo De hueco En hueco Alguien Dice Amén Eso De hueco De hueco De hueco